Una disminución de 0,2 puntos porcentuales registró la tasa de desempleo trimestre móvil febrero-abril de 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, alcanzando a 8% en comparación a igual periodo del año anterior en que la tasa de cesantía regional fue de 8,2%. Con respecto al periodo inmediatamente anterior en que fue de 8,3%, la tasa de desocupación regional mostró un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto del informe del mes pasado. El ascenso anual de la población ocupada fue incidido por actividades de salud, actividades profesionales y enseñanza, mientras que en la categoría ocupacional incidieron los ascensos de personas asalariadas formales y personas asalariadas informales. Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en la región en 28,2%, es decir, 0,6 puntos porcentuales menor que hace 12 meses. En relación al desempleo femenino en la región, éste llegó a un 8,5%, lo que implicó una disminución en los últimos 12 meses de 0,1 puntos porcentuales, mientras que la desocupación masculina fue de 7,6%, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales en comparación a igual medición del año pasado. De acuerdo a la información del INE, esta cifra por vigésima primera medición consecutiva a nivel regional se mantuvo en un dígito, luego de estar 16 meses en dos. Tasa de desocupación regional que estuvo 0,7 puntos porcentuales, bajo el promedio nacional que llegó a 8,7% en este mismo trimestre móvil, febrero-abril 2023, representando el sexto incremento anual consecutivo que se registra en nuestro país. ¡Gracias!